¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? La Universidad de Madrid y la Proyección Social, con la finalidad de tener impacto en los países donde estas universidades se encuentran y en los entornos comunitarios o sociales en los que están. Bien, en el tema de investigación, por ejemplo, acabamos de concluir en Guadalajara, en México, la XXI Asamblea de Auschal, y ahí hemos definido que debemos ir avanzando en investigaciones conjuntas, las universidades, en temas estratégicos. ¿Y cuáles son esos temas estratégicos? Los cito, desigualdad y pobreza, gobernabilidad democrática, derechos humanos y ciudadanía, justicia socioambiental y desarrollo sostenible, migración, culturas juveniles y su relación con el secularismo. Por la línea de investigación avanzamos en ese derrotero, en esa perspectiva, en ese camino. Por la línea de lo que es formación de los muchachos, tenemos nosotros como ejes transversales las llamadas 4Cs, los chicos egresados de nuestras universidades, pues tienen que ser competentes profesionalmente, tienen que ser con criterio propio, críticos, tienen que ser compasivos y tienen que ser comprometidos, comprometidos en la transformación del país. Y todo eso debe suponer un impacto cada vez mayor, con labores de incidencia, que por ejemplo, en el caso nuestro último, supone apoyo y solidaridad, con situaciones particularmente críticas y sensibles, como son las de Nicaragua y las de Venezuela, que conjuntamente, desde Auschal, nos comprometemos precisamente a apoyar. Gracias por ver el video.